...es una guarrada jurídica. Y hay un agravante. El que violó la norma es el que la dictó. Claro. A ver, y además nadie se olvida cómo nos bombardeaban con ese mensaje, ¿no? El presidente, que el idiota, que el surfe, que el coso, que la... Y también estaba... ¿Por qué hay mensajes que pasaron desapercibidos? ¿Vos te acordás del mensaje de la propia... Fabiola. Fabiola Yáñez? No me lo acuerdo bien, pero si lo tenemos... Lo tenemos por ahí porque... Sí, y el cable de la agencia oficial TELAM que decía que iba a ser un Zoom Pleaños porque iba a ser por Zoom porque estábamos en cuarentena y en confinamiento. Me había olvidado el Zoom Pleaños. Pero recordémoslo. Claro. Y por sobre todo, que estén en sus casas. Nos encontramos en un momento histórico para nuestro país y para el mundo entero. Enfrentando una pandemia que nos ha tomado por sorpresa y nos ha obligado a adoptar medidas rápidas con un único fin. Salvaguardar la vida de cada uno de los argentinos. Que podamos tener una sociedad unida en este momento creo que es un enorme valor. Quizás sea el universo que nos ha destinado a unirnos después de tanta división. que tu vida vale igual que la mía porque si me cuido yo te estoy cuidando a vos y si te cuidas vos me estás cuidando a mí. Es doloroso que tengamos que aprender así pero así hemos de aceptarlo y actuar no en consecuencia. Vos sabés que... Bueno, y después está el cumpleaños. No pegado. Vos sabés que si mal no recuerdo ese mensaje lo dio Fabiola Yáñez el domingo 5 de abril cuando nosotros debutamos en la Nación de 2020 cuando nosotros debutamos en la Nación Más en ese reportaje fallido que el presidente dijo que me iba a dar y después no lo dio y yo tuve que hacer una editorial las preguntas que no pude responder el presidente porque se hizo el famoso... ¿Cómo se llamaba? Teletón. El teletón. Sí, el teletón. Un sol para Fabiola también lo bautizó. Sí, también fue bueno. Pero fue el teletón que juntó encima menos plata. O sea, horriblemente hecho porque cuando se hacen estos teletón hay que contarle a la gente cuando son así para una cuestión de fin público el Estado llama cinco empresas que se comprometen a poner una cantidad de dinero. Yo no me acuerdo la cifra pero era irrisorio. No, y dicho sea de paso con todo el respeto muchos medios se sumaron a eso. ¿Por qué viste que ahora todo el mundo analiza? Bueno, mirense al espejo un poquitito también. Algunos que señalan con el dedo. Mirense al espejo porque muchos medios se sumaron al teletón creo que se llamaba. Teletón. El tema del cumpleaños es la cantidad de mentiras flagrantes que se sucedieron porque primero fue Fabiola en su cuenta de Twitter diciendo que iba a pasar ese día su cumpleaños bueno, la soledad de su familia con unos globitos y unas rosas si no me equivoco. Después hubo un cable de la agencia oficial Telam felicitando a la primera dama y diciendo que su cumpleaños iba a ser en la estricta intimidad de Olivos porque se iba a hacer por Zoom y creo que utilizó la palabra su cumpleaños que tanto se impuso durante la cuarentena. Después el presidente diciendo que la foto era fake que era falsa ¿no es cierto? Foto que Guadalupe Vázquez mostró hasta que después bueno, vinieron todas las explicaciones posteriores mi querida Fabiola hizo algo que no debía haber hecho etcétera pero las primeras fueron todas mentiras ¿no? Por eso digo corre lo jurídico lo corre a Mirabel y corre lo jurídico digo o sea, la mentira en cualquier país normal tiene una sanción no solamente social sino política digamos el parlamento o la inhabilitación para ejercer cargos públicos bueno, te acordás que lo planteamos acá lo planteamos acá me parecería una medida absolutamente pertinente pero sabes que eso ya esto dicho insisto por el funcionario Alberto Fernández yo no espero nada de Alberto Fernández yo no sé si ustedes tienen todavía alguna expectativa no, por eso esperaba de la justicia como mecanismo reparatorio porque en 3, 2, 1 Mirabelli es ascendido a camarista y en 3, 2, 1 el fiscal Domínguez va a ser juez o fiscal de cámara porque esto funciona entonces hay que hurgar en la vergüenza yo ayer decía che, no sé si el doctor Mirabelli tiene pareja que yo qué tiene hijos pero cuando llegó a la casa los hijos la esposa la pareja no le debe plantear no te da un toque de vergüenza el fallo es una guarrada el fallo dice que está bien 1.600.000 pesos porque tiene en cuenta la fortuna del presidente ni siquiera eso porque si vos tomas en cuenta lo que gana el presidente y lo que va a ganar en 4 años y las ventajas que tiene como por ejemplo comprar mamaderas con la plata pública el monto es irrisorio Luis, ayer hablaba con Pablo Muse el papá de Solange y esto también es un mensaje a los dirigentes de la oposición porque Pablo Muse dijo che, no nos usen a nosotros no se cuelguen de nosotros cuando les conviene y después nos abandonen en nuestro camino Pablo Muse se presentó la semana pasada yo hablé con un magistrado y me dijo mira Pablo Muse se puede presentar como querellante en la causa de Olivo y probablemente si se presenta en tiempo y forma es probable que tenga incidencia en la causa bueno él llegó a presentarse como querellante Luis el viernes y le respondieron en 24 en menos de 24 horas creo que no que no podía presentarse ayer también nosotros hablamos con Pablo y nos decía un abogado Jorge Monastergi que el hecho de ser pretenso tercero la querella es una tercería que lo pretendes pretendido digamos que lo pretendes te da derecho a pedir la apelación no lo sé pero yo pedirle más a Pablo me parece una injusticia pero le pediría que apelara a ver con qué cara le rechaza la apelación el juez Mirabelli es que se lo rechazaron le rechazaron que se constituyera como tercero yo insistiría diciendo que como pretenso o como persona que intentó esto a ver si tiene cara Mirabelli de rechazar la apelación y atención a los dirigentes de la oposición también acompañen con medidas vos es que hay un desfasaje entre la defraudación de este gobierno electoral política de promesas y el tiempo que le queda para asumir el gobierno el tiempo de expectativas ahora la oposición puede hacer algo más frente a esto yo creo que sí un comunicado más potente el congreso también claro y nosotros también tenemos la obligación de no recordarlo están circulando memes viste el meme del billete de 1.600.000 que me parece interesante porque alguien decía es una este billete me parece estupendo ayer que se presentaron estos billetes el presidente de la nación presentando billetes yo te digo la verdad y dando explicaciones haciendo de profesor de historia Manuel Belgrano que vergüenza la plata la plata el cohete que vale el hacerse esto es como hacerse trampa al solitario creer que porque le cambian la cara lo dibujito dibujito respetuosamente a los billetes vas a parar la inflación sin contar que los dos billetes de menor denominación son más caros en su emisión que el valor propio que tienen claro el billete de 10 y 20 mangos cuesta más caro fabricarlo que el poder de compra y el de 20 cuesta más de 20 pesos y lo que se paga por el acopio que ayer contaba Alfredo Leuco esto de que los bancos no tienen donde acopiar el dinero físico los billetes entonces tiene un costo extra cosa que es inédito ni hablemos de la moneda porque no claro o sea es más caro fabricar una moneda que el valor que tiene la moneda en sí bueno es que nosotros no tenemos moneda entonces eso es lo que el presidente desconoce cuando además organiza un acto público ¿no? en el creo que en el museo bicentenario para hacer anuncios sobre los billetes poniendo en evidencia más aún que el problema es la inflación que el problema es que no tenemos moneda que el problema es la política económica que lleva adelante y los problemas políticos de su gobierno que hacen que la moneda se deprecie cada día más entonces discutir quién va en el billete que es un papel pintado es tan absurdo y no hablar de la nominación de los billetes es decir de poner billetes no sé de 10 mil de 5 mil de lo que quieras insistir también en esta idea de que lo voy a decir como él no lo dijo el billete es la soberanía él dijo la moneda hay que defender la moneda porque es parte constitutiva de la soberanía la manera de defender la moneda es garantizar el valor no es tener un papelito que sea de curso legal acá insisto perdón que vuelvo atrás con un tema me lo fundamenta el doctor Monasterchi y otro colega más que me pide que forma parte del poder judicial y me pide respeto el papá de Solange Pablo podría apelar la decisión por lo cual yo la verdad que me da vergüenza pedirlo pero que le acompañe pero claro que la oposición lo acompañe que no lo deje a mitad de camino artículo 59 inciso 6 del código procesal penal le da derecho le tenemos que pedir al papá de Solange que se someta a él a todo lo que esto implica no nos olvidemos que él está atravesando un duelo es verdad me da vergüenza pedirlo debiera haber otro mecanismo institucional que lo someta que lo acompañe está peleando en tres frentes distintos con tres causas abiertas uno en la provincia de Córdoba otro en la provincia de Neuquén y creo que otro en la provincia de Santa Fe o en La Pampa porque le dividieron todas las causas además yo no sé si alguien lo ayuda pero todo ese papeleo todo eso tiene un costo por eso digo hay mucho abogado dentro de la oposición y mucho abogado dentro de los colegios abogados acaba de ganar el doctor Ricardo Gil La Vedra el colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires asumo que es una persona sensible que el doctor Gil y si no el expresidente que es un tipazo que Jorge Rizo también lo podrán hacer y la ONG es vincular con la justicia o sea muévanse y muévanse también con el tema de Cecilia Goyeneche Lo de Cecilia Goyeneche que hoy vuelve a hablar con nosotros Luis te anticipo ya sé que lo hizo con Leuco me parece muy bien hoy volvemos a hablar con la doctora Goyeneche yo me acuerdo la última vez que hablamos que fue el día previo al fin de semana creo jueves o viernes no me lo acuerdo ella dijo no insista Luis me van a destituir porque quieren dos cosas escarmentarme y escarmentar a todo el resto y quedarse con mi puesto porque soy la número dos en el Ministerio Público Fiscal entonces que de alguna manera ¿qué implica eso? hay como un poder un poder de organización dentro de los Ministerios Públicos es decir el jefe de los fiscales le ordena a los fiscales de primera instancia que hagan o dejen de hacer tal cosa estando ella en ese lugar y poniendo a un amigo disciplinas a los fiscales mira es el mismo caso de Luis Juez ¿por qué lo quisieron? ¿por qué lo voltearon a la UJ para integrar al Consejo de la Magistratura? ¿por qué Luis Juez? o sea puede tener muchos errores puede hacer chistes a veces vos lo podés criticar por un montón de cosas ahora Luis Juez va a mover las causas y no va a proteger cierta complicidad cuidado cuidado que en la aceptación a que no ingrese Luis Juez al Consejo de la Magistratura hay cierta complicidad de alguno dirigente de la oposición estuvo flojita la oposición porque a Luis Juez lo único que le podés achacar fue un chiste muy fuera de lugar cuando fue embajador de Ecuador fuera de esto digo al lado de algunas cosas que estamos viendo la verdad y las operaciones que le hicieron en contra porque esa es otra obvio a Cecilia Goyeneche ¿de qué la están acusando? tiene cuatro causas Cecilia Goyeneche por la cual la están acusando haber incumplido su obligación de incorporar pruebas y etcétera le armaron cuatro causas a la fiscal que lo condenó a Urribarri de paso sigue de embajador sigue cobrando de embajador señor presidente señor canciller llámenlo que lo traigan de una oreja pero digo es canciller cafiero ¿no? sí perdón acaba de publicar un comunicado Urribarri desde Israel un comunicado diciendo o sea el tipo está en primera instancia inhabilitado para ejercer cargos públicos no está firme la sentencia ¿no? con una prisión eventual o un pedido de prisión de ocho años y el tipo envía comunicados desde Israel de donde a una embajada la que tuvo que renunciar y todavía está ahí residiendo en el edificio oficial de la embajada para eso se supone que tenía 40 días de desalojo le dieron esa suerte que suerte que tiene pero aparte quien ejerce la tarea diplomática es el encargado de negocios que me dijeron con una persona de carrera que sabe mucho del tema o sea el laburo diplomático lo hace el encargado de negocios y reside en el edificio oficial y cobra el sueldo de embajador Urribarri es rarísimo ¿no? ahora y fíjate Luis volviendo al tema de Goyeneche la principal fundamentación del jurado de enjuiciamiento es que ella debió excusarse porque estaba entre los investigados en el tema de corrupción un amigo de su esposo al que ella allanó imputó va a juicio digamos no es que hizo la vista gorda pero que por el solo hecho de que fuera amigo de su esposo debió excusarse Luis Gazulla daba los antecedentes políticos familiares y personales de los que votaron a favor de que ella fuera excluida y todos tienen vínculos con el poder y no se excusaron uno socio de un ex gobernador Busti ya fallecido otro el papá de un ex ministro de trabajo Urribarri otra integrante del consejo de la magistratura creo que era pariente de un senador provincial o de un diputado provincial bueno dale che dale no nos tomen el pelo todo el tiempo dale yo si que te tenés que pero puedo pedirte un favor yo estoy de disposición porque a mi me gustaría repetir el video de Fabiola viste que sobre todo porque yo tengo la la peregrina a vos te mata su espontaneidad su naturalidad no voy a no voy a no voy a criticar sus dotes de de elocuencia que no tiene pero digo porque hay que hurgar en la vergüenza de yo insisto la pareja del doctor Mirabelli los hijos del doctor Domínguez si lo tienen por ahí ven de vuelta el video y dicen che papá che este viejo y una cosa antes de verlo dicen que viste cuando te dicen che pero ustedes mienten porque Fabiola pidió perdón a ver pidió unas disculpas al pasar en la revista gente creo que fue a la revista gente dale dale de nuevo dale che basta no nos tomen no nos hagan creer cualquier cosa porque ya estamos grandes veamos a verla y por sobre todo que estén en sus casas nos encontramos en un momento histórico para nuestro país y para el mundo entero enfrentando una pandemia que nos ha tomado por sorpresa y nos ha obligado a adoptar medidas rápidas con un único fin salvaguardar la vida de cada uno de los argentinos que podamos tener una sociedad unida en este momento creo que es un enorme valor quizás sea el universo que nos ha destinado a unirnos después de tanta división tu vida vale igual que la mía porque si me cuido yo te estoy cuidando a vos y si te cuidas vos me estás cuidando a mí es doloroso que tengamos que aprender así pero así hemos de aceptarlo y actuar no en consecuencia 91 millones gracias por el aporte que me están haciendo recaudo el teletón 400 y pico mil dólares más o menos no fue un éxito a este arrollador no y ella dice tu vida vale igual que la mía bueno claramente no claramente no 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 la de ella claramente con un millón 400 se arregla una causa penal a nosotros si nos hacen una causa penal vamos derecho en cana pero quiero decir están desconectados que reconecten que reconecten con parte de la sociedad están recontra desconectados te acordás cuando el segundo pase que hicimos me lo acuerdo yo que está extraviado el presidente de la nación ayer lo vi presentar de verdad los billetes al lado de peche y mercedes marcó el pon mercedes marcó el pon la autora del cepo quiero recordar porque me parece que también es bueno hacer memoria y sentí que había un presidente absolutamente extraviado justificando a belgrano la frase que tuvo con tenenbaum entra san martín sale ballena vos decís que problema serio estamos atravesando que tristeza que tristeza y que bronca que da y como lo sentís como una burla y como una vergüenza querido Luis Novarello sé que tenés un programa que bárbaro yo estoy viendo prestigiosos periodistas periodistas y periodistas hoy aparte Cecilia Goyeneche va a venir la mamá de Lola Chomnalez vamos a charlar con ella a mi parte a la familia a toda la familia y vamos a no leeremos los PNT como calabros que bien lee calabró los PNT muchas gracias me encanta voy a hacer un programa infomercial un día quiero decirte Marina que yo defiendo los PNT viste que hay conductores que no le gustan a mi me encanta hacer PNT y de paso decimos la vemos a Débora junto a Alfredo Leu con el programa Alfredo Leu a partir de las 21 y a las 10 de la noche estaremos con voces hoy viene Martín Tetás y además tenemos muchas cosas preparadas los veo con mucha atención durante todo el día hasta mañana gracias chicos formalmente buen día Nación para la gente que nos acompaña ahora en la Nación más hasta las 13 vamos a estar con vos cuando llegue María Álvaro de Saltillán mucho para contarte se lo decíamos a Luis vamos a hablar del tema de inseguridad vamos a hablar del tema de inflación qué pasó con Feletti vamos a hablar de política vamos a hablar de todos y estos temas que ya presentamos en títulos nos vemos en títulos y nos vemos en títulos y nos vemos en títulos